Usted sabe, Bambino y queridos televidentes, que Redalco es una ONG que recupera frutas y verduras imperfectas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y de Chacras para entregarlas a organizaciones sociales que brindan un plato de comida a quienes más lo necesitan y actualmente están ayudando a más de 60.000 personas para que tengan un plato de comida nutritiva y saludable. Es estupendo lo que vienen haciendo en esta campaña Misión Platos 2024, por eso le hemos pedido a Yamandú Plada, que es cofundador de Redalco, que nos acompañara. Bienvenido. Muchas gracias, un honor estar acá. Bueno, contanos cómo se hace esto, cómo hacen esto, porque hay un objetivo de entregar 1.200.000 platos de comida, a ver en qué lapso, pero cómo hacen este trabajo todos los días. Tal como comentabas, Redalco es una organización que creamos en 2016, luego de haber visto en el mercado mayorista, en ese entonces el mercado modelo, bolquetas llenas de comida que no iba a ser aprovechada, que descartaban los productores, y al mismo tiempo encontrar en ese entonces, cuando se dio esto que comenzamos, ver gente en el propio Villa Española revolviendo en los alrededores, dijimos cómo puede estar pasando esto tan ilógico, ¿no? Por un lado alimentos desaprovechados y por otro personas en situación de vulnerabilidad, de inseguridad alimentaria, y eso fue como la chispa que dio toda esta génesis, y ahí creamos una organización justamente, luego de investigar y de tomar acción, creamos una organización sin fines de lucro, para hacer un puente entre estas frutas y verduras, que se descartan principalmente por estética, forma, tamaño, color, y las canalizamos a organizaciones que brindan un plato de comida. Está el cual lo decís, ¿no? Sí. Tomás y yo cuando eramos chicos comíamos la manzana con el famoso gusanito adentro, que hoy es impensable por todos los fertilizantes y cosas, mejor dicho, otro tipo de fumigaciones, es por estética, si hay una pera que es cuadrada, se tira. Exactamente. Acá en Uruguay, según lo que dicen los datos, se desperdician 125 millones de kilos de frutas y verduras, el 70% se desperdicia directamente en la producción, es decir, que no cumple los estándares estéticos que el mercado demanda, pero se descarta en fresco. Escándalo. Y a su vez hay unas 250.000 personas que padecen inseguridad alimentaria moderada y severa, eso significa que no saben si el día de mañana tienen un plato en su mesa. Entonces, bueno, son 5 estadios centenarios de personas que no saben el día de mañana si van a comer, mientras estamos tirando comida. O sea, entonces, a ver, a nosotros nos pasa lo siguiente, siendo un país tan pequeño como somos, con tan pocas personas, con 3 millones y medio de personas, producimos comida para más de 30 millones de personas. Y tirando comida, aún tenemos el tupé de tener personas que no saben si van a comer mañana. Entonces, eso es lo que nos motiva hoy en día a seguir con Redalco, hace ya 8 años, y hoy estamos llegando a unas 500 organizaciones que le dan de comer a 60.000 personas. ¿Cómo es la red de distribución? Porque acá nos estás contando cómo salvan esos alimentos que iban a ser descartados. ¿Cómo los distribuyen? Nosotros, primero que nada, levantamos de la chacra a los productores y del mercado mayorista todo lo que no van a vender. Luego hacemos una actividad de clasificación que se da en la UAM. La UAM es un socio estratégico de Redalco. Allí, junto a voluntarios y nuestro equipo operativo... Voluntarios, te hago un paréntesis. ¿Cómo trabajan? ¿Necesitan vehículos? ¿Necesitan combustible? ¿Necesitan manos, brazos? Sí, por supuesto. ¿Quién paga eso? Lo pagamos con empresas que donan y con personas que donan. Básicamente, un 70% del presupuesto son donaciones de personas, empresas y microindividuos. ¿Cuántas que trabajan con ustedes? Más o menos. Hoy en día somos unas 13 personas. ¿Más los voluntarios? Más unos 5 voluntarios que vienen jornada a jornada a las actividades de clasificación principalmente. ¿Qué siguen? Unas 20 personas más o menos manejan todo esto. Sí, sí. Vamos a dejarlo seguir con la respuesta a... Luego de la etapa de clasificación donde consolidamos todos los alimentos que están en óptimas condiciones. Obviamente que hay veces que, como estamos hablando de elementos orgánicos, hay alimentos que van avanzando su vida útil. Entonces, bueno, eso se reclasifica todo el tiempo. Todo lo que está en óptimas condiciones está en cámara de frío, luego pasa a la distribución. Hay un 70% que lo llevamos punto a punto, organización a organización. Tenemos un sistema de logística con dos camiones que lo hace nuestro equipo. Y hay un restante de 30% que lo viene a buscar a nuestro galpón en la UAM. Yomandú, ¿ha aumentado la cantidad de gente que está en esa situación de inseguridad alimentaria en los últimos tiempos? ¿Ustedes han notado que hay más requerimiento? Puede ser también porque se conozca más que ustedes hacen este trabajo. Pero tal vez tenga que ver con una situación post-pandemia que haya influido en eso. Lo que te puedo contar, no tengo esa información porque no hay datos tan certeros. Recién el año pasado se generó un dato acerca de la inseguridad alimentaria muy valioso, que lo creó el INE con el Mides, que dio un panorama de una situación. Pero que bueno, la unidad de medida en los hogares, entonces no podemos definir exactamente cuántas personas son. Lo que sí podemos decir es que Realco ha crecido en los últimos tiempos. Obviamente que nuestro alcance ha crecido y seguimos por debajo de lo que se supone que hay de inseguridad alimentaria. Entonces hay todavía mucho por crecer. Lo que es necesario respecto a eso es generar con mayor continuidad datos importantes para ver en qué situación estamos. Porque esta es una pregunta que se debería contestar con datos publicados en el INE o en el Mides. Lo que sí te puedo decir es que hoy en día Realco llega a 500 organizaciones que le dan de comer a 60.000 personas y que aún hay organizaciones que no estamos pudiendo abastecer. ¿Y el trabajo es únicamente en zona metropolitana? ¿Tienen un monitoreo de cómo está más allá de la zona metropolitana, en el interior del país, donde hay otras fotos, sin duda? Sin dudas. Hoy en día estamos principalmente en Montevideo, Canelo y San José. Hemos hecho acciones principalmente en pandemia en algunos departamentos del interior, Salto, Río Negro, Durazno. No hemos podido mantener porque nuestras logísticas no pueden llegar hasta allá. Dependemos un poco de la logística de ellos. Y bueno, los tres departamentos más complicados, según toda la información que ha salido de la encuesta y demás, es Artigas, Rivera y Cerro Largo, en donde se encuentran mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas y por lo tanto también hay una gran incidencia de la inseguridad alimentaria en esos tres departamentos. Nuestro objetivo es poder tener una escala nacional y para eso, digamos, nosotros estamos convencidos, y parece un cliché, pero de que esto obviamente no lo podemos solucionar solos, no tenemos esa... Sí, obvio. No creemos que eso... Demasiado compromiso sería. Eso sea algo nuestro. Lo que sí estamos de acuerdo es que nosotros tenemos como el conocimiento, ya lo venimos haciendo hace ocho años, y queremos aportar en relación a esto, pero sin lugar a dudas que es un trabajo conjunto entre todos los actores, ¿no? La sociedad civil, tanto personas que desde su casa pueden aportar un granito de arena donando... Ahora vamos a mostrar cómo, antes de irte vamos a mostrar cómo hacer. Siendo voluntarios, o mismo Redalco como organización, la academia generando esta información valiosa que nos va a permitir abordar mejor los problemas, el gobierno, el Estado, mediante los gobiernos departamentales y nacionales, es muy importante que siga incrementando el aporte y la vinculación virtuosa que tiene con nosotros, y el sector productivo. Que son los productores y que son las empresas que colaboran para que nosotros hagamos esto posible. A propósito, ¿no? Ustedes están haciendo una tarea de una organización no gubernamental. ¿Hay algún contacto con el gobierno? ¿Hay apoyo del gobierno para un proyecto de esta naturaleza? Sí, tenemos convenio con el INDA, correspondiente al Mides, y tenemos también con la Intendencia de Montevideo para abastecer a determinadas organizaciones que trabajan en el territorio. De nuestro presupuesto, 70% viene de donaciones, y hay un porcentaje de un 20% que son convenios. Estoy hablando de un presupuesto anual, ¿no? Hay un 8% que son organizaciones que, como tienen partidas para alimentación, nos aportan algo para cubrir la logística, solo nos aportan, y esto es muy importante de aclarar, solo nos cubren los costos de lo que involucra la operación, la operativa. Recolectarlo, clasificarlo y llevarlo. Es muy bajo el costo. Pero bueno, nos sirve como para generar un apoyo más. ¿Y apoyo internacional? Y después hay un 2% que son personas que se suscribieron mensualmente. A ellas apuntamos, ¿no? Esperamos que obviamente crezca el número de personas que se suscriben mensualmente, y eso sería el día de mañana quienes podrían generar un impacto. ¿Apoyo internacional? ¿De cooperación internacional? Mira, hace poco tuvimos el honor de presentar Redalco dentro de un foro de Objetivos de Desarrollo Sostenible que lo organizó la CEPAL, un organismo de las Naciones Unidas. Y claro, Uruguay figura como país... Imagínate lo que será Estados Unidos o París, y acá tiramos esta comida, ¿no? Uruguay figura como país de ingresos altos por el PIB que tenemos y la cantidad de personas que tenemos, por el PIB per cápita. Y eso impide que Uruguay acceda a fondos de cooperación internacional. Ha ido perdiendo esa posibilidad. Sí, y obviamente qué bueno que seamos un país de ingresos altos. También nos habla un poco de la realidad de nuestros vecinos, ¿no? De que están en una situación bastante más complicada. Pero obviamente que, a ver, nosotros entendemos que es una situación que no debería existir en nuestro país, ¿no? Hay personas que no saben si van a comer mañana y estamos desaprovechando miles de kilos de comida. Entonces, y que están en perfectas condiciones. Porque uno a veces piensa de que estamos hablando de fruta y verdura que tiene una parte mal, ¿no? Que es lo que nos encontramos cotidianamente en nuestra casa. Y algún despistado la tira, ¿no? En vez de cortarla. Esto ni siquiera es que tenga una parte mala. Es alimento que por forma, tamaño... No está perfecto. Una manzana más chiquita. Me olvidé de traer unos ejemplos. Una manzana más chiquita o un calabacín que tiene una forma hacia el costado. Increíble. Es decir, fíjate que ustedes cubren una necesidad, ¿no? Yo me estoy reflexionando ahora. Tienen un mecanismo pronto para aplicarlo en todo el país. Y uno dice, ¿dónde están los políticos cuando ven esto? ¿Dónde están? Porque esto se soluciona con muy poco presupuesto para llevarlo a todo el país. A mí estas cosas... Porque uno dice, bueno, es muy difícil organizarlo. Aquí ya está organizado. Hay siete años de experiencia. Aquí falta... Ellos tienen todo para hacerlo en todo el país. No se precisa un gran presupuesto. Con un poco de presupuesto, esto podría ser un proyecto espectacular. Sí, esa era mi siguiente pregunta. O sea, ¿por qué no pasa? Porque en realidad lo que parece es que ustedes detectaron un problema obvio. Le aplicaron un buen know-how, solución logística. Y parecería extrapolable. Obviamente con recursos que no tienen que salir ustedes. Pero si ustedes, no sé, capacitaron a gente en todos los departamentos, uno entendería que, digo, está a la mano hacerlo. No se ha propuesto eso a los políticos. Me sumo a la pregunta, ¿dónde están los políticos? Bueno, la realidad es que con la mayor parte de los políticos que nos hemos juntado encontramos que hay un consenso de que lo que estamos haciendo está muy bien. Bueno, nosotros para escalar lo que necesitamos, obviamente, es presupuesto. Sin presupuesto no... ¿Ustedes deberían enseñarle a las intendencias y que alguien más se encargue? ¿Eso nunca estuvo sobre la mesa? De darles el know-how para que las propias intendencias... No, con la intendencia de Montevideo hemos tenido vinculación y también ha generado un proyecto... Bueno, con la UAM dijiste que lo tenían como socio estratégico, ¿no? Y la intendencia de Montevideo forma parte de la UAM. Sí, sí, sí. Pero no la intendencia. Con la intendencia tenemos una vinculación que entiendo yo que ha servido de inspiración para crear lo que crearon con el ABC dentro de la UAM. Capaz que ahí hay un ejemplo de algo en lo cual nosotros hemos mostrado cómo se hace. No hemos hecho con otras intendencias, creo yo, porque también lo que pasa es que la zona metropolitana es el lugar donde más se concentra la producción frutio-hortícola del país. O sea, usted se para todo el país. O por lo menos se trae todo el país para acá. Podemos fortalecer la intendencia de Durazno a que sepa qué hacer con esto, pero capaz que el volumen no va a dar para la... No ayuda. Porque capaz que hay, obviamente, que hay agricultura familiar en casi todos los departamentos. ¿Qué nivel de voluntariado tienen? ¿Cuántos voluntarios son los que están...? Van unos cinco voluntarios por jornada, de lunes a sábado, que hacemos las actividades dentro de la UAM. Hay nuestro espacio ahí. Es desde las nueve de la mañana hasta las doce del mediodía aproximadamente. Y lo que se recupera es increíble, realmente, ¿no? Creo que asombra, eso es como lo más asombroso y que a nosotros nos ha inspirado todo el tiempo, ¿no? Lo que lográs recuperar en volumen y en las pocas horas que estás ahí metiendo mano, que ponés manos a la fruta, es increíble lo que se genera. Permitime poner... Haceme el favor, Diego. Ahí está la página, pero ponés solo Redalco. Ahí sí tenés la página ahí. Pero ponés, por favor, de entrada, para que la gente ponga redalco.org. Perdón que te pide así, bien de cero. No, sí, ya está. Pero ahí dice barra donar, guión persona... Sí, en este momento estamos en nuestra campaña Misión Platos, que la estamos haciendo en misiónplatos.com. Ahí están todas las posibilidades. Pero, por favor, si ponen redalco.org, le mostramos a la gente cómo llegar a eso. A esta hora nos mira gente que tiene 60, 70, 80, que capaz que quiere donar, y eso no le va a dar el tiempo. Le podés sacar una foto con el celular, ¿no? Eso está bueno. Sí, a las personas que están oyendo en este momento... Ahí está la página. Permitime un segundo, Yamandú. Dale. Si seguimos bajando en la página, ahí está, seguimos bajando, y seguimos, y seguimos bajando, y un poquitito más, donar. Ahí tienen que cliquear. ¿Lo ven ahí abajo? O arriba a la derecha. Exactamente. Arriba de todo en el portal, y ahí tienen la posibilidad de todo lo que pueden donar. Y si no, la ventanita, el extremo derecho, ahí están todas las tarjetas, todo lo que se puede, ¿no? Sí, si vuelven a la página de inicio, les voy a mostrar lo siguiente. Volví a la página de inicio, ahí está. En este momento hay un botón ahí naranja, que si lo cliquean, en este momento estamos... Ayúdanos a cumplir la misión, dice. En este momento estamos en una campaña de recaudación, que va hasta hoy inclusive, en la cual estamos recaudando fondos para garantizar 1.200.000 platos, como antes mencionabas. Estos 1.200.000 platos se generan a partir de que nosotros, en el lapso de 3-4 meses, vamos a entregar 400.000 kilos de frutas y hortalizas a organizaciones. Y ahí se va viendo el grado de avance de la campaña, que no traje los lentes, entonces no llego a ver. 909.831.583 pesos. El objetivo es llegar a 12 millones de pesos hoy, antes de que termine el día, en la tardecita. Y es eso. Redalco.org. Sí, entrando a missionplatos.com. Missionplatos.com, más fácil. Ahí pueden donar ahora, para esta campaña puntual, y se va viendo en tiempo real ahí. Lo interesante de esta campaña es que cada aporte que realiza una persona está igualado por una empresa patrocinadora. Entonces tiene un efecto multiplicador. Entonces si una persona pone... Mil pesos. Puede poner lo que quiera. Pongo mil pesos, son dos mil. Si pones mil pesos, son dos mil pesos, exactamente. Y a su vez cada donación económica tiene una correlación en platos. Y si quieren ahora les explico por qué. Dale. Pero básicamente, mil pesos son 100 platos. Y bueno, si donás mil pesos, donaste 100 platos, y en realidad una empresa que lo duplica, son 200 platos. Y eso lo hacemos posible gracias a una gran cantidad de empresas que se han sumado como apoyos. Y esto es hasta hoy. Es hasta ahora, dentro de unas horas, que tenemos que llegar a esta meta. Y ojalá lo logremos. Quedan ocho horas, dice acá el contador. Y eso depende de la voluntad de todos los que están ahí detrás de televisión, en su casa, generando estas donaciones. A ver, es eso. Si todos ponemos un poquito, se llega a la meta. De todas maneras, Redalco es una actividad que ni esto es el 100% del presupuesto, ni para, solo para entregar estos alimentos y ya. Nuestro impacto es a lo largo del año y estamos buscando apoyos, tanto de voluntariado como de socios mensuales, durante todo el año. Esta campaña la hacemos en este contexto. Primero que nada, porque es invierno y sin lugar a dudas hay muchas organizaciones que necesitan un apoyo alimentario extraordinario. Y bueno, porque intentamos consolidar estas empresas que nos igualan los apoyos durante estas fechas. Entonces, la campaña fue eso. Durante cuatro días, Misión Platos. Y bueno, hoy va a llegar a su fin. También esperemos que quienes estén ahí puedan ser parte y se puedan sumar a nuestro impacto. Samandú, felicitaciones. Gracias por esto. El interés del programa era que tuvieran esta visibilidad que están teniendo en este momento y que hay mucha gente, se sume y alguna empresa quizás a colaborar con ustedes. Muchas gracias. Por favor. Y quienes tengan redes sociales también pueden seguirnos a través de Instagram, Facebook, como Redalco Uy o Redalco Uruguay también nos pueden encontrar. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por mi invitación. No, por favor.